Hola Yolanda, ¿qué tal? Bien, ¿pasa? ¿Pasa, pasa? Encantada, ¿eh? A ver... La tenemos vacía, o sea que... Pues sí, me parece... Hay hasta eco, ¿eh? En el antiguo ojito, todo lo que tenía este color, el color de la ciedra lápiz lázuli, era considerado como muy hermoso, era un color difícil de conseguir y muy bello para ellos. Bueno, pues entonces, lo que vamos a hacer es, las paredes estas, las estrechas, del color más importante, y luego las paredes más anchas, vamos a hacerlo así, ¿eh? De este color ocre. ¿Te parece bien? Muy bien. Venga, pues empezamos. Una brocha para ti, untamos, quitamos el exceso y vamos recortando. Venga, a ver cómo lo haces. A ver, pero la brocha, escucha, es para estos ángulos. No me estás pintando los ángulos, es esto lo que importa. Luego ya iremos con el rodillo. Que parecemos aquí dos guerreros, ¿eh? Entendido. Con nuestras lanzas, venga. Impregna tu lanza en este color tan bonito. Madre mía, ¿cómo nos vamos a poner? A ver, a ver, a ver. Eso es, así. A ver, aquí hay demasiada pintura, ¿eh? Todo esto hay que expandirlo bien, ¿eh? Mira, 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 mira. Esto, esto no se puede, ¿eh? Fran, mira, escucha. Esto es una burrada de pintura. Venga, extíndela. Estás todo el rato de arriba abajo, ahora derecha e izquierda. Así, muy bien. Mira el rodillo. Que está vivo, que está vivo. Te pasa el testigo, venga. A la tarde. Aquí estamos en el taller preparando una estructura. Y es que os cuento. Nuestro joven protagonista de esta semana, Fran, que es muy tímido, ya os habéis dado cuenta. Fuera día de cámaras. Me ha dicho que su gran sueño es tener una chimenea en casa. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Fran no tiene salida de humus. Entonces, en este tipo de chimeneas decorativas es donde he encontrado yo la solución. Funcionan con combustible biológico, con etanol. Entonces, este tipo de chimeneas sí se pueden colocar. Y lo que estoy haciendo ahora es una estructura, que vais a ir viendo enseguida, para luego colocar esa chimenea. Lo estoy haciendo con listones de madera de pino, que estoy cortando ahora mismo. Para unir listones, fijaos cómo hago. Utilizo la mesa como si fuera una escuadra y ahora voy a realizar unos agujeros guía, para luego poder introducir los tirafondos. Cambiamos la broca. Ya. Y colocamos esta otra, que como veis, tiene un tope. Ahora vais a entender para qué. Perfecto. Esta broca, fijaos, lo que va a hacer es que el tirafondo simplemente se introduzca hasta aquí. Y la cabeza quedará escondida. Volvemos a cambiar de broca, que ya veis que no tiene ninguna complicación. Así. Y ahora tirafondeamos. Ahí vamos. Perfecto. Y igual que esta pieza voy a crear otra, que después uniré. Y en este hueco de aquí, aquí va a ir colocada la chimenea. Y yo ya me estoy viniendo arriba porque esto ya va. Esto ya va. Para el revestimiento de esa estructura vamos a utilizar estas maderas antiguas que aquí tengo preparadas ya. Se trata de madera de derribo. Madera que ha estado en antiguas casonas durante años y años y ahora es madera dura, madera de roble fuerte, a más no poder. Aquí tengo también una pieza. Bueno, este tipo de maderas es interesante que las limpiemos bien. Y para eso he colocado, fijaos, un cepillo de púas que he acoplado al taladro. Las púas son muy flexibles y vamos allá. Ya he traído la estructura desde el taller. Fijaos, he hecho dos agujeros pasantes aquí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues bueno, con un punzón voy a marcar estos agujeros en la pared. Ahora vamos a cambiar esta broca por una punta atornilladora. Y vamos suavecito, suavecito. Os voy a colocar aquí la chimenea y Fran, así tú también ya te vas haciendo una idea. Así va a quedar. Vamos a ir forrando toda esta estructura con maderas antiguas. ¡Ay! ¡Presiona, eh! ¡Qué magia tiene el fuego que de repente hace que cualquier estancia se convierta en acogedora! En este salón ya da gusto. Cuando llegué había un salón vacío y ahora esto ya es un hogar. ¡Es tu rincón, Fran! Por fin, por fin. Esto ya parece un hogar, como te dices. Claro que sí, una casa. Aquí vas a estar tú fenomenal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.